bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos en este día les quiero hablar a todos ustedes sobre los descompresadores no sé si ustedes han visto muchas motosierras tienen tienen este botón que se apachurra y se sale voy a acercar la cámara para mostrarles exactamente lo que les estoy hablando este descompresador que se apachurra o se sale para afuera muchos no saben ni entienden de qué se trata no saben qué es es una cosa muy simple se las voy a explicar a todos ustedes es este este botón aquí la única función que tiene es cuando la moto la motosierra desarrollan mucha compresión para aprenderse y se ponen bastante duras entonces cuando tú apachuras ese botón este descompresador o sea el que quita la compresión para adentro la puedes prender la motosierra más suavecita sin poner tanto esfuerzo y sin que rebote tu mano y te tuerza y te tu muñeca esto lo vemos clásicamente muchos modelos de motosierra de hace de hace unos 10 15 años 8 años atrás es muy efectivo a mucha gente les gustó este diseño que que lo sacó exclusivamente lo vemos en las motosierras a juzbarnas juzbarnas y en otros tipos también hubo hubo copia de este diseño y les quiero recordar que esto sirve solamente para para que el arrancar de tu motosierra se vuelva más blandito se vuelva más fácil y que no en que no esté tan dura tu motosierra y te pueda lastimar tú tú a tu mano o tu muñeca bueno fue un vídeo bastante corto pero vi la necesidad de hacerlo porque pensé que les va a ayudar a muchos ustedes a muchos de ustedes bueno tengan todos un día un día maravilloso abrazo para ustedes y su familia suscríbanse a mi canal dándome comentarios compartiendo mis vídeos manteniendo la campanita prendida y acuérdense también de si este canal te está ayudando dame likes dame me gustas y acuérdate que la palabra de dios dice que jesucristo te ama juan 3 16 de tal manera amo dios al mundo que dio a su hijo único para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna nos vemos en el siguiente vídeo reparación de motores de jardinería adiós